Trece personas fallecidas y dos heridos hospitalizados fue el saldo preliminar del trágico accidente entre una camioneta van del transporte público de pasajeros y un auto particular ocurrido la mañana de este viernes. El accidente se suscitó en la carretera estatal Vía Corta-Cunduacán-La Isla, que comunica a las ciudades de Villahermosa, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso. La mayoría de los fallecidos viajaba desde el municipio de Paraíso, con destino a la capital tabasqueña. La unidad de transporte público de pasajeros, propiedad de la empresa concesionaria Transporte Jíbaro, quedó volcada sobre la carpeta asfáltica con varios de los pasajeros, muchos de ellos prensados en su interior, lo que dificultó el rescate de los cuerpos y de los heridos. A este lugar acudieron familiares de los oxisos. Los gritos de dolor de las madres que habían perdido a sus hijos perpetraban más la herida de esta tragedia que ha enlutado a 13 familias y a todo un estado. El otro vehículo involucrado, un sedán negro, quedó sobre la cuneta central de la carretera, también con personas fallecidas y prensadas. El tráfico sobre un sentido de la carretera Cunduacán-Villermosa quedó cerrado el tráfico y se habilitó el otro carril para ambos sentidos, con el tránsito lento durante varias horas por las labores de rescate y el trabajo de las autoridades de la Fiscalía General de Tabasco. Testigos y vecinos del lugar señalaron que la unidad de transporte público era conducida a exceso de velocidad. Sin embargo, otras versiones apuntan que el presunto responsable sería el conductor del sedán negro. Ambas versiones aún no han sido corroboradas por las autoridades de la Fiscalía. Con información de Ahora Tabasco Noticias.